¿Dónde? ¿No es macho? ¿Macho? 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 ¿Macho como? ¿Macho como? ¿Macho como? ¿Tiene 2%? ¿Tiene 2%? ¿Tiene 2%? ¿Tiene 2%? ¿Tiene 2%? ¿Este? Sí, pero macho. ¿Este? A ver, fíjame cuál y yo le doy otro. A ver. ¿Este? Es que es... Es que es... Es que yo lo leo también, ¿no? No, ¿verdad? ¿No lo metes? ¿Eh? Sí, hay dos que me dicen... Es que ya lo crees así. Así se puede ver. ¿Y eso es que son? Son agarrillos. Ah, este es agarrillos. No, pero... Ay, pobrecito. ¿Y eso me vende? No sabe. ¿Este es un rayito de selva? ¿Este es como se llama? ¿Cuánto tiene el par? ¿Cuáles son pobres? ¿Cuáles son pobres? Con cuidado ¿Cuáles son pobres? ¿Cuáles son pobres? Un par de machos hoy, todavía no está trillada. Sí, papá y mucho se las traigo. ¿Y cómo las da? Pues hay de precios, la huila ya para matar está de 250, de 225, de 200. 100, 100, 100, 100 de los que hablan. Sí, 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 sí. Mira los cielos. Ay, qué es ese? Ay, pobrecito. Te favoría mucho, pero no. Cada una, ya 20, estos que acá. Ahí traigo el par de favoritos para los cielos. Sí, gracias. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.